Hola Yuri, ¿cómo están? Muy buenas tardes, así es, en la primera escala de este viaje por la información internacional les voy a platicar esta noche, Trump inicia ya formalmente su camino a la reelección, lo hará en un evento allá en Florida, esto sucede en medio de los elogios que ha hecho a México por su trabajo en la detención de migrantes y también tras asegurar que Guatemala se prepara para firmar un acuerdo para ser el tercer país, seguro, perdón, ser el tercer país seguro, aunque el país centroamericano se encuentra en medio de un proceso electoral, en Twitter también Trump informó que se va a reunir con el presidente de China la próxima semana en la cumbre del G20, esto en Japón.